Yeah, yeah, ella sorprende Cuando llega se le nota la maldad A ti te mientes, siempre la paso a buscar Ella sorprende cuando la llevo de party Anda conmigo todo el día quemando a Mari Siempre me llama pa' que la pase a buscar Me lo mueve de una forma sensacional Dímelo, yeah, chica voy tan fresh Estoy como Jordan con la 23 La bebé pide tú si la llevo al hotel Dice que su novio ya perdió el nivel, oye baby ¿Y sabes pa' qué vinimos? Ya estamos al estudio, joliendo mosquinos En un descapotable, comienza asesino A ellas les gusta el piquete latino Óyeme, óyeme Vámonos, sígueme Se reo otra vez Con your love, boy tan fresh Esta puesta pa' problemas, ya está puesta pa' mí Le gusta la ropa, caray, los diamantes son mí Tenemos toda esa vaina, igual seguimos low-key La paseo por la Burberry y le ven ofendir Llevo la hice un manex, par de rachos en el hotel Le hicisteamos un par más, nada más que prendemos el cel No puedo conmigo mismo, no pa' regotear Chanel Ya salimos de la mala, le duele que estemos bien Sin prisa, callao' Me gané lo mío, nada de esto regalao' El piquete y la rutina me dicen que estoy burlao' Y ahora hay marcas alemanas cuando miro el tapizado Y no sé ni tu cel pa' llamarte Da lo que yo paso a buscarte Par de pacas del cien pa' gastarme Ya no sé lo que puede curarme Yeah, yeah, ella sorprende Cuando llega se le nota la maldad A ti te mientes, siempre la paso a buscar Ella sorprende cuando la llevo de party Anda conmigo todo el día que mando a Mari El encanto es que yo la pasé a buscar Que lo mueve de una forma sensacional